No puedo hacerle nada al tío Rogbir. Diles que es inocente. Posiciones. Svary, tienes que ir a casa. Adelante. Ve allí y espera que llegue tu madre. ¡Traidor! Deberías decirle que su tío es Escoria y que ha traicionado al Rey Supremo. Mejor que lo sepa ahora, Svary. Adelante. Eres todo corazón. Desde el castillo podía ver si Soledad asomando sobre las montañas. Es exactamente como la imaginaba. Después de asesinar al Rey Supremo, Thorig, al abrirle la puerta a Ulfric, has traicionado a la gente de Soledad. ¡No merece hablar! No hubo asesinato. ¡Mentiroso! Ulfric desafió a Thorig. Derrotó al Rey Supremo en un combate justo. Esa es nuestra ley. Así es la antigua costumbre de Skyrim. ¡Y de todos los nórdicos! ¡Buuu! En este día, voy a Sovengan. Pues vaya guardia de la puerta. ¡Que se pudra esa basura! ¡Viva! Gracias.